Bueno, en este podcast vamos a hablar sobre creencias autolimitantes, pensamientos limitantes, que afectan muchísimo a las personas. ¿A qué me refiero con creencias autolimitantes o pensamiento limitante? Como también se le puede decir a formas de pensar que no nos permiten brillar, que nos limitan, que en definitiva nos cierran las puertas hacia la abundancia, hacia el bienestar. Por ejemplo, si yo creo de mí mismo que no merezco que me vaya bien, yo lo creo internamente, creo que no merezco que me vaya bien, seguro que no me va a ir bien porque en el pasado siempre me fue mal. Creo que no me merezco que me vaya bien porque me lo decía mi papá, porque me lo decía mi expareja, porque todos me dieron a entender eso o al menos yo capté eso, al menos yo percibí eso. Eso es creencia autolimitante, eso es pensamiento limitante. Esa creencia te limita, a diferencia que si vos de pronto redefinís esa creencia, tenés una creencia distinta, ¿no? Decís, voy a dejar de creer que yo no merezco abundancia, bienestar, amor, felicidad en mi vida. Voy a empezar a creer que yo soy merecedor y voy a empezar a actuar como si yo fuera merecedor o merecedora. Ahí estoy aplicando la ley de asunción de la ley de atracción. La ley de asunción dice lo siguiente, si yo ya mismo actúo en un determinado nivel de conciencia, abundancia, amor, felicidad, si ya mismo actúo en ese nivel de conciencia, voy a atraer eso mismo. En este caso me estoy apoyando en una creencia positiva, no limitante, luminosa para atraer eventos y personas en este nivel de vibración. Por eso es muy importante las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Si creemos que no merecemos que nos pase nada bueno, ¿no? Si no nos creemos merecedores de bienestar, si todo lo malo que pasa o lo que categorizamos como malo pensamos y nos decimos a nosotros mismos, bueno, es lo que tenía que pasar. Si siempre me fue mal, ¿por qué iba a esperar que me vaya bien? Ahí vos estás en la creencia limitante. La ley de asunción es voy a cambiar de creencia, voy a empezar a funcionar sintiéndome merecedor de todas las cosas buenas. Voy a vibrar no en la carencia, en la abundancia, voy a trabajar cuestiones como la percepción de mí mismo, ¿no? Y todo eso va a impactar sobre la energía, porque qué clase de limpieza mágica, yamánica, energética o cuánto éxito va a tener si yo sigo aferrado al pensamiento limitante o a las creencias que me autolimitan, como usted le quiera decir. Va a ser muy relativo, va a ser muy poco el éxito de una limpieza energética o de un trabajo espiritual, si yo creo de mí mismo que todo lo malo que me pasa es mi culpa y seguro que no me va a ir bien. Y todas las cosas que las personas solemos creer, tóxicas, negativas, de nosotros mismos, que en algún momento de nuestra vida entraron en nuestro sistema, en nuestro sistema mental, las asumimos como una realidad, esas creencias, esas creencias afectaron nuestra energía, afecta la ley de atracción también. Bien, entonces son cosas muy simples que hay que empezar a observar en la vida de uno para poder trabajarlas, ¿eh? Entonces, ¿cómo se trabaja? Volviendo a este mismo punto, estas creencias autolimitantes que aparecen todo el tiempo. Primero hay que identificarlas, ¿cuáles son las creencias autolimitantes? Y para hacer este trabajo, a mí me parece que ayuda mucho hacer una lista o tener un cuaderno donde uno escriba estas creencias, porque es muy importante si vos las detectás, significa que las ves y que si lo podés ver, lo podés sanar, lo podés diluir, podés transformarte. Y ayuda mucho escribirlo para visualizarlo, para analizarlo, para tenerlo frente a vos. Esto, yo les aseguro que ayuda muchísimo a escribirlo, ¿no? Podés escribirlo en el formato de un cuaderno, un cuaderno donde también, un cuaderno podemos decirle de crecimiento interior, donde vamos a notar otras cosas, ¿no? Pero esa cuestión del cuaderno interior o de cairosidades o un cuaderno de curación interior, tiene muchas formas de llamarse este tipo de cuadernos. Pero en este caso puede ser un cuaderno donde empezamos a escribir los pensamientos y las creencias autolimitantes o simplemente una hoja. Las identificamos. Para identificar estas creencias no alcanza con tomarse cinco minutos, ¿no? Me tomo cinco minutos y ya está. Bueno, identifico que yo no me siento merecedor del bienestar y que no me siento merecedor de una vida feliz. Entonces, y ya determiné estas dos cosas, bueno, tiene que haber más cosas, más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que si nos tomamos solo cinco, diez, quince minutos, un ratito, podremos identificar una, dos, tres creencias, quizá las más fuertes, pero estoy seguro que va a haber otras. Quizá dos o tres son las principales, pero va a haber otras. Por eso yo sugiero estudiarse uno mismo. Y mientras tanto vas escribiendo lo que vos sientas que tenés que escribir hasta arribar a una creencia autolimitante. De pronto sentís que tenés que escribir sobre tu niñez, ¿no? Y empezás a autoinvestigarte cómo fue mi niñez, cómo la pasé. ¿Qué cosas me decía mi papá o mi mamá? Mi papá me decía que yo era un bueno para nada, que no iba a servir para nada, y que la vida no estaba hecha para mí, y que no me iba a ir bien. Entonces, empezá a contar toda esa historia y arribá a la creencia limitante. Yo no sirvo para nada, no me va a ir bien en la vida. Ahí identifico eso. Si seguís este camino, que es el que vos sentís, supongamos ser artista, tu vida va a ser un fracaso. Si vos te vas de la casa, seguramente te va a ir mal. Entonces toda tu vida estuviste aferrado a una casa, a una determinada forma de vivir, que era una reproducción, una copia de la forma de vivir de tus padres. Y hoy te das cuenta que no sos feliz y que no te sentís merecedor de la felicidad. Y querés empezar de nuevo en otro lugar, no sé, querés sacarte un ticket de avión y irte a vivir a Estados Unidos, España, a Chile, donde sea, y te sentís culpable, porque hay una creencia autolimitante. Entonces, empezamos a escribir este cuaderno, y podemos escribirlo de distintas formas. Simplemente yo ya identifico las creencias, identifico que tengo esta creencia que me autolimita, esta otra. O podés hacerlo, como le expliqué yo ahora, contando un poco la historia de lo que pasó. La historia de cómo esa creencia llegó a implantarse en tu mente es fundamental para entender cuándo entró ese pensamiento. en tu sistema energético, en tu sistema mental, y vos lo hiciste realidad. En mi trabajo es muy común escuchar el siguiente pensamiento limitante que se programa en las personas, ¿no? Termina una relación, entonces esa persona que te deja, o que vos dejas, como sea, te dice, nunca más nadie te va a amar, solo las personas que se van a acercar a tu vida te van a usar. Y como eso te lo está diciendo una persona trascendente, poderosa en tu vida, que quizá ya no es lo mismo que antes, ¿no? Porque estás frente a una crisis terminal, se termina la relación, pero te queda esto grabado en la mente. Y entonces después sucede, Rodrigo, mi ex marido me decía que nunca ningún hombre me va a amar. Y lo estoy empezando a creer porque los hombres que se acercaron a mi vida querían sexo y nada más después de mi ex, ¿eh? Y me usaron. Entonces, ¿tendrá razón mi ex marido? No, tu ex marido está intentando programarte para que sufras, para que la pases mal. Es una forma de castigo. Y vos te lo estás creyendo. Pero di con dos hombres que solo querían sexo y nada más. Bueno, diste con dos hombres en un determinado nivel de conciencia y no significa que vos no merezcas amor, una relación seria y una vida feliz. Entonces, es muy importante, sea que usted ya descubrió en 5, 10, 15 minutos, cuáles son sus creencias autolimitantes, o sea que usted quiere intentar rastrear de dónde vienen y escribir. Escribir ayuda mucho a desahogarse, a liberar, a comprender. Si usted quiere escribir más extenso, este, digamos, ya sería un diario de curación espiritual o de curación interior lo puede hacer. Lo importante es que al cabo de algunos días dilucidemos cuáles son las creencias autolimitantes. Seamos conscientes. Si vos en el primer momento determinaste mis creencias autolimitantes son estas, Rodrigo. Esta, esta y esta. Bueno, yo te diría que escribas un poco, porque va a ayudar mucho. ¿Cómo vos sentís que esas creencias se instalaron en tu mente? O sea, que cada uno se sienta libre de escribir sin ningún método particular sobre el asunto, porque el objetivo de escribir sobre este asunto es hacerse consciente de las limitaciones y entender de dónde vienen y cuál es nuestra historia. Y a medida que escribimos nos vamos desahogando, nos vamos liberando emocionalmente, vamos contando lo que pasó, vamos contando cómo esas creencias autolimitantes fueron afectando negativamente mi vida. Y podemos escribir, ¿no? Y entonces, yo cada vez que me acercaba a una persona para una relación, tenía miedo de ser herida, tenía miedo que esta persona me usara, así como me había dicho mi expareja, todos los hombres te van a usar. Entonces, ¿cómo te acercaste? ¿En qué nivel de conciencia? ¿En el nivel de conciencia del miedo, de la herida, de la víctima? Entonces, eso es un estado vibratorio. ¿Y qué hiciste a partir de eso? Intenté controlarlo, Rodrigo. Intenté tenerlo bajo control para que no me hiera. ¿Y todo por qué? Porque tu ex te hizo creer esto, ¿no? Que todos los hombres que se acercan a tu vida te van a utilizar. Entonces, escribir, así sea que usted haya podido encontrar de buenas a primeras las tres o cuatro creencias autolimitantes más poderosas. Escriba cómo llegaron esas creencias ahí. Todo el daño que le ha hecho esas creencias. Cómo le ha cerrado puertas, cómo le ha cerrado caminos. O sea, es muy importante. O sea, ¿qué influencia ha tenido sobre usted, sobre su mente? Porque si uno cree que nada bueno le va a pasar, eso es una influencia sobre la mente. Vos te vas a sentir inseguro, insegura. Tu autoestima tiende a bajar. Te vas a autopercibir de una manera negativa. Y de pronto vas a una entrevista de trabajo y no vas a tener fuerza. ¿Y por qué no tengo fuerza en una entrevista de trabajo? ¿Por qué me baja la presión, Rodrigo? ¿Por qué siento que no puedo convencer a la otra persona que soy la persona adecuada para ese trabajo? Porque no te lo crees vos mismo o vos mismo. Entonces hay que rastrear el origen y hay que hablar o escribir mucho respecto de todos los problemas que hemos tenido. Todas las cosas que hemos dejado hacer porque nos han dicho no. Ahora, hay que desarrollar, cuando vos llevas adelante este trabajo por algunos días, yo diría desarrollar esto a lo largo de una semana. Es un trabajo de una semana. Se puede darle 14 días, 21 días, 28 días. A mí me gusta trabajar en 7 días. En ciclos de 7 días. Entonces hago este planteo en 7 días. Pero podría ser en 14, podría ser 21, 21 días. Yo lo que les pido es que entiendan que todos estos trabajos son intuitivos. La persona tiene que escribir sin ningún método en especial, en función de los comentarios que hago, tiene que escribir este tipo de material en una hoja, en un cuaderno. Y hacerlo con el nivel de intensidad de conciencia que dispone la persona. Y todo está bien. Si usted hace esto y le sale distinto y escribe menos hojas y es más sintético o sintética, no significa que esté mal y que esté bien escribir 200 hojas. Lo importante es escribir de manera consciente. Pero cada persona es distinta. Entonces yo creo en que uno tiene que desarrollar de manera intuitiva este tipo de trabajos. con algunos tips, algunas ideas. Entonces en ese cuaderno, una vez que escribiste todo esto, empezás a desarrollar la creencia alternativa o la creencia sanadora. Y la empezás a desarrollar en forma de afirmación. Por ejemplo, si vos decís, yo vibro en la carencia, yo siento que nunca voy a tener nada en la vida, me siento pobre en todo sentido. Vos podés desarrollar una creencia alternativa, positiva, luminosa, como en forma de afirmación, ¿eh? Yo soy abundancia infinita. Yo merezco todas las cosas buenas. Yo merezco amor. Merezco una buena vida. Puede ser también en forma de discurso y no de afirmaciones cortas. Pero la cuestión es que vos escribas una programación o una creencia que no te autolimite, que sea infinita, que sea poderosa. Si es posible en forma de afirmación es mejor porque la idea es repetirlas mentalmente. Supongamos, vos tenés 13 creencias limitantes, autolimitantes, ¿no? Entonces ya sabés de dónde vienen, escribiste sobre el daño que te han hecho, sobre todo lo que te han limitado y tenés la resolución de sanar esto. Entonces seguís escribiendo cómo deberían ser estas creencias si fueran luminosas. En vez de yo no creo en mí, todo me va a salir mal, yo soy luz infinita, soy amor, merezco todas las cosas buenas. Y hacé un desarrollo. Escribí. ¿Por qué vos creerías esto que ahora estamos intentando desarrollar? Estamos intentando desarrollar una creencia positiva, alternativa, luminosa, distinta a esa creencia negativa. Desarrollá. Yo soy amor infinito y merezco todas las cosas buenas que me pasan porque me esfuerzo, porque trabajo, porque soy una buena persona, porque de verdad quiero hacer las cosas bien y merezco que llegue alguien bueno a mi vida y poder construir una relación. Y si me caigo, me vuelvo a parar porque tengo la actitud correcta. Escribí sobre todo esto. Es muy importante escribir porque todo esto queda grabado en la mente. No es que solo queda grabado en la hoja. Ahora, lo importante es que cuando desarrollamos tres creencias, ¿no? Alternativas, luminosas, que cada una quede resumida en una afirmación. Yo merezco todas las cosas buenas que la vida me puede dar. Yo soy merecedor, yo soy merecedora. Esa afirmación o esas dos o tres afirmaciones, lo importante es repetirlas. Repetirlas. Repetirlas y yo lo que pido, y acá entramos un poco en el terreno más esotérico donde vamos a visualizar. Tengo tres afirmaciones, una para cada día. Hoy trabajo con una. Significa que la repito a lo largo del día. Dos o tres minutos o cinco minutos. La repito a la mañana, la repito al mediodía, a la tarde, unos minutos. Y al final del día lo que yo te pido es, si vos podés sentarte con la espalda recta, si querés, podés crear un clima espiritual. Respirar por la nariz, boca cerrada, las manos a los costados. Da la orden de relajar tu cuerpo. Respirá. Si querés ponete música espiritual. Empezá a repetir, una vez que respires unos minutos y te relajes. Repetí un poco la afirmación. Un poquito, un minuto. Y luego empezá a visualizar esto que vos estás afirmando. Si vos afirmás, yo merezco todas las cosas buenas. Repetís un poco eso. Dejás de repetirlo. Y te imaginás, te visualizás a vos mismo. Recibiendo o ya mismo gozando de todas esas cosas buenas. Supongamos que vos decís. Todas las cosas buenas son un buen trabajo, una buena vida. Vivir en un lindo lugar, una relación de amor. Imaginalo, visualizalo, visualiza tu cuerpo saludable. Es muy importante visualizar y sentir que lo sientas a eso. Eso es muy importante, sentilo. Al otro día hacemos el mismo trabajo con la otra afirmación. Al otro día hacemos el mismo trabajo con la afirmación. Y si hay otras afirmaciones o creencias infinitas, no limitantes, infinitas, amorosas, hacemos el mismo trabajo. Ahora la visualización que hacemos por la noche, que sea de 15 a 20 minutos. Y hay que sentirla. Hay que sentirla. Ahora, día por día vamos escribiendo lo que sentimos, cómo nos salió el ejercicio todos los días. Cuáles son las afirmaciones de poder. Porque después de toda esta semana de trabajo, y si es que necesitamos otra semana más, agregamos otra semana más. 14 días, 21 días, no hay problema. O sea, no intenten transformar esto de un día para otro. Transformarse ustedes mismos va a costar mucho. O sea, más bien sean realistas y digan, voy a trabajar 7 días, 14 días, 21 días, un mes, 28 días. A ver cómo me siento. A ver si empiezo a funcionar en otro nivel de conciencia. Escriban día por día cómo sienten todo, ¿no? Las afirmaciones que identificaron, que son las afirmaciones que si ustedes se las repiten van a sanar. Remárquenlas si quieren con algún marcador, con algún resaltador de color. Escriban los sueños que aparezcan en estos días. Escriban algunas cosas que han venido a la mente del pasado. O sea, suelten todo, lárguenlo todo y pónganlo en esas hojas o en ese cuaderno. Es muy importante, una vez que uno hace todo esto, ¿no? O que lo va haciendo, empezar a trazar un plan para funcionar en la vida en un nivel de conciencia también más comprometido, más elevado. Si vos haces esto bien, ya no vas a poder seguir tu vida sin prestarle atención a todo esto. A las afirmaciones, a la meditación, a las visualizaciones, a este tipo de trabajo espiritual y mágico. Entonces, empezar a comprometerse con hacer pequeñas cosas todos los días para conectarme con lo espiritual, para conectarme con el cambio. Cada uno lo diagramará, lo hará a su manera y hacer cosas en la vida diaria que tengan que ver con cambiar mi vida, ¿no? Con vibrar en ese nivel. Porque si uno vibra en el nivel de la abundancia, lo que hace al otro día es levantarse temprano, ordenar la casa, hacer la cama, intentar estudiar o aprender algo nuevo. Hacer las cosas de la mejor forma posible en el trabajo. Buscar otras alternativas de trabajo. O sea, hacer. Tiene que haber un lugar para hacer. Porque si no, queremos solo con estos ejercicios transformar nuestra vida. Y si nosotros ya vibramos en el nivel que explico yo y estos ejercicios te ayudan, te vas a dar cuenta que tenés más energía para hacer más y mejor las cosas. Porque hay que actuar en la vida. ¿Me entienden? Porque por algo llegamos con un cuerpo físico. Entonces es muy importante actuar. Hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, me doy cuenta que si yo vibro en la abundancia y quiero una vida distinta y no una vida de carencia, me tengo que formar, tengo que estudiar, tengo que buscar un trabajo mejor. Pero hoy por hoy tengo que cumplir con el trabajo que tengo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y lo hago. Dejo de postergar porque estoy vibrando en la abundancia porque tengo una creencia que no me autolimita. Y por supuesto que el esfuerzo, el hacer, a veces es muy difícil cuando uno viene de años de decirse cosas negativas a uno mismo. Al final de este trabajo supongamos que vos escribís ese cuaderno siete días o que lo escribís siete meses porque te gusta, porque te hace bien. Es importante terminar cada día agradeciendo. En la hoja que vos escribas, agradecer. ¿Agradecer a qué? Al universo, tenés una vida, tenés un cuerpo físico. Agradecer. Es muy importante agradecer. Leer el cuaderno. Si vos decís, mire, le quiero poner punto final a este ejercicio, lo entendí, me siento distinto. Al día 21 o al mes 7 o a los 7 días, bueno. Este cuaderno lo podés guardar. Leerlo por última vez, agradecer, cerrarlo y guardalo. Quizá más adelante sigas escribiendo. O en muchos casos se puede quemar si son hojas. Si son hojas, se pueden quemar y soplar las cenizas al viento porque es una forma de ritualizarlo, de enviarle este mensaje al universo. Alguno dirá, pero Rodrigo, todas las cosas que escribí las voy a perder. No las vas a perder porque todo lo que vos escribiste está activo dentro de vos, está en tu inconsciente. Está grabado dentro tuyo. No se pierde ninguna palabra. Puede ser que no las recuerde. Pero el objetivo no es recordar todo. El objetivo es cambiar las 2 o 3 o 4 o 10 creencias autolimitantes en creencias más luminosas, en creencias más amorosas. Entonces esto hay que trabajarlo todos los días. Yo no doy explicaciones, nunca las doy precisas. No, tal día tiene que escribir esto de tal manera. No, que cada uno lo aborde esto de manera intuitiva. Esa es la forma mía de trabajar, de manera intuitiva. Pero que lo haga y que intente trabajar sobre nuestra vida, sobre las pequeñas cosas que todos los días ocurren en nuestra vida. Porque si nos sentimos conscientes, luminosos, bendecidos, actuemos en ese nivel de conciencia. Porque si no, no estamos vibrando en ese nivel de conciencia, no estamos vibrando en lo que dice la afirmación. Por eso hay que llevar a cabo o empezar a mover las energías en nuestro día a día, en las cosas cotidianas. Y los grandes cambios se pueden hacer. Los grandes cambios llegan, llegan. Yo he visto personas que han caído en la ruina absoluta, en todo sentido. Amor, autoestima, dinero. Dar vuelta toda la situación de tal manera que al cabo de un tiempo logran con mayor felicidad y plenitud y crecimiento interior mucho más de lo que han perdido. Es más, se dan cuenta que han tenido que perder y han tenido que vibrar en esas creencias autolimitantes para madurar, para evolucionar espiritualmente. Para salir justamente de todas esas creencias que estaban impregnando toda la vida de la persona. Bueno, estoy haciendo en forma de podcast, solamente con audio. Y voy a hacer ahora una serie de grabaciones así. Es más cómodo simplemente para mí. Y bueno, espero que todo esto sea de utilidad. Que todo esto de corazón le sea de muchísima utilidad, de muchísima luz. Y los tiempos muertos, o sea, los momentos del día en donde por ahí no hacemos nada. Escuchar esta información que es muy comprensible, es muy sencilla y aplicarla es lo que provoca la transformación de la vida. Entonces, utilicemos los tiempos muertos, los tiempos donde no hacemos nada, o nos vamos a dormir a la noche en la cama. Escuchemos este tipo de información. No solo de mí, de otras personas que te pueden hacer bien, pero información que sirva para cambiar, para transformarse. Simplemente eso quería decir para terminar. Mucha luz. Gracias. Gracias.